Bueno, en primer lugar, yo quiero ratificarme lo que dije en la reunión de ponencia, de que a nuestro juicio las enmiendas que se han presentado por el resto de grupos no pueden ser ni siquiera admitidas a trámite porque no cumplen con lo previsto en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, en concreto en su artículo 58, por cuanto que pretenden añadir una materia que no está directamente relacionada con lo que aprobó el Parlamento de Cantabria como propuesta de reforma del Estatuto. En el artículo 58 del Estatuto de Autonomía, tras decir que la iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno, al Parlamento, a propuesta de un tercio de sus miembros o a las Cortes Generales, establece que la propuesta de reforma requerirá, en todo caso, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Cantabria por mayoría de dos tercios. Las enmiendas que se han presentado, por las que se pretende que en el artículo 20, que se suprime, se establezca la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria dicte decretos leyes, que hasta ahora no tiene esa posibilidad, viene amparada por una proposición no de ley del Parlamento de Cantabria, que fue aprobada por 17 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, con lo cual no llega a esa mayoría de dos tercios que requiere el Estatuto de Autonomía. Se puede decir, bueno, es que en vía de enmienda se puede modificar. Se está añadiendo un tema totalmente nuevo y ajeno a la propuesta de reforma. Por tanto, a nuestro juicio, no se deberían ni siquiera haber admitido a trámite. Por nuestra parte, hemos presentado una enmienda que también se puede decir que igual no tiene relación directa con el objeto, con el título, por así decirlo, por cuanto que el título es de modificación del Estatuto para supresión de aforamientos. Pero se modifica el artículo 11 en la propuesta y nosotros lo que pedíamos era, por una mejora técnica de redacción del artículo 11, modificar donde dice diputados y diputadas por diputados, que es el genérico, y porque además el artículo 11.2 dice que los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo. Si en el número 1 ponemos diputadas y diputadas y en el número 2 vigente dice los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo, parece que las diputadas sí están sujetas al mandato imperativo. Por tanto, un poco de coherencia en el propio artículo, que se redacte como diputados exclusivamente, para que las diputadas sí queden inculidas en la no sujeción al mandato imperativo que dice el número 2 del artículo 11 del Estatuto de Autonomía. Y la reforma técnica es que donde el actual Estatuto dice que aún después de haber cesado en su mandato los diputados gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios, cambiarlo por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Es decir, no solo por lo que manifiesten en sede parlamentaria, sino que también por lo que manifiesten en el ejercicio de sus funciones fuera del Parlamento y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional dictada al efecto, en la que queda claro que no por cualquier opinión no están sujetos a inviolabilidad, sino siempre y cuando esté directamente relacionado con el ejercicio del cargo de diputado. Sencillamente esa era la propuesta. Si se estima que no tiene relación directa, no tenemos ningún inconveniente en que no sea admitida trámite. Pero insisto que las otras dos presentadas sería un escándalo, un escándalo, sí, sí, que se aceptaran a trámite. Es más, en la ponencia que damos, que nos dámamos un plazo de quince días para conseguir un consenso en el Parlamento de Cantabria, consenso que nos ha logrado. Por tanto, yo pensaba que hoy esas dos enmiendas ni siquiera se iba a hablar de ellas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, en esta proporción no de ley de su lectura, pues podemos ver que se presenta por el Grupo Podemos lo que es el ejemplo de una perorata demagógica, mentirosa, con la que la izquierda se suele dirigir a la población en general. Olvida que fue un gobierno socialista de izquierdas, con su incompetencia y con sus mentiras, el que puso a España al borde del precipicio y al borde de un rescate que hubiese sido catastrófico. Y olvida que son los españoles los que con su esfuerzo y sacrificio pagan esa situación. Y es que esta izquierda radical, mientras esquilma los recursos de los españoles, pretende atribuir a lo privado todos los males de la población. Pretende enfrentar efectivamente lo público contra lo privado, con un discurso que pretende hacer creer que inversión privada es culpable de los males y necesidades de los españoles e incompatible con una buena gestión de los servicios públicos. Para mantener sus políticas absurdas, generadoras de pobreza y desempleo, esta izquierda se ve en la necesidad de dos cosas. Por un lado, esconder o disfrazar su extrema incompetencia y corrupción en la gestión de los servicios públicos. Esta PNL sirve a esa misión. Por otro lado, justificar la injustificable presión fiscal estigmatizando toda iniciativa privada y pretendiendo que la población perciba los esfuerzos de empresarios y ciudadanos como perjudiciales para el Estado. Esta izquierda del expropiese pretende aprovechar la desgracia y la necesidad de la población en la crisis para enfrentarla contra sí misma. De nuevo, utiliza el populismo, como siempre ha hecho a lo largo de toda su historia. Y es que la izquierda radical existe por razón de un enfrentamiento que se ve obligada a crear y mantener para poder justificar su propia existencia, porque sin enfrentamiento social no habría izquierda. Hoy le toca pretender convencer que lo privado es malo, que lo público debe invadirlo todo. Ya solo le falta hablar de la lucha de clases. Supongo que algún día vendrán con la lucha de clases otra vez. Esta PNL utiliza expresiones propias de la izquierda, aparentemente trascendentes, en un lenguaje político propio y grandilocuente, que en realidad solo intenta disimular carencias intelectuales en su discurso político. Expresiones tales como mecanismos de carácter coyuntural y estructural, principios de no regresividad, reconstrucción constructiva, pacto transversal. Sin duda son expresiones útiles en ese discurso demagrófico que pretende ocultar la incompetencia del Gobierno y especialmente en la gestión de esta pandemia. Pero ¿qué pide esta PNL? Pide que el Congreso requiera al Gobierno para garantizar la totalidad de los derechos de la Constitución. Un mínimo esencial inviolable, de acuerdo con los tratados internacionales firmados, especialmente, evidentemente, como estamos en este momento, salud, dependencia, servicios públicos y prestaciones sociales. Es chocante que un grupo político que forma parte de la coalición de Gobierno pretenda requerir a su propio Gobierno, del que forma parte, para que garantice la totalidad de los derechos constitucionales. Y que en estos tiempos, en especial, nada menos, salud y dependencia. En realidad, en esta PNL no vemos otra cosa que un postureo, una puesta en escena. Y, señoras de Podemos, basta con que hagan lo que dicen. ¿Son ustedes los que gobiernan? Efectivamente, cumplan la Constitución. ¿Y qué hacer ante esta PNL? ¿Debemos participar en este juego de la izquierda? Un juego que consiste en traer una exposición de motivos infumables, llena de absurdos, para luego simplemente pedir que se respete la Constitución. Como si todos los grupos debiéramos sentirnos forzados a asentir dócilmente participando del postureo mentiroso del proponente. Desde Vox, condicionamos nuestro voto a la aceptación de una enmienda que ponga algo de verdadero sentido común y que traslade el verdadero clamor de la población española a la clase política. ¿Qué pide la población? Que la clase política haga esfuerzos para frenar el gasto innecesario, el gasto político, que se centre en la gestión eficaz de los recursos. En definitiva, artículo 31.2 de la Constitución. Que el gasto vaya a la gente, a lo útil, no a subidas de sueldo, como ustedes pretendieron, que no vaya a observatorios, institutos, asociaciones amigas de la izquierda o chiringuitos progres, sino a inversión, a promoción de iniciativas creadoras de empleo y a mejora de los servicios públicos. No vamos a participar así gratuitamente las mentiras y puestas en escena de la izquierda radical. Todos sabemos cómo disfraza sus verdaderas pretensiones, que no son otras, que llevarnos a una situación… Señor Zambrano, debe concluir. ¿Cuatro minutos y medio llevo? Claro, son cuatro minutos. Ah, cuatro. Por eso, sí. Ah, bien, pues pensar que han sido, señor presidente. Pues entonces concluyo. Muy bien. Pues simplemente a una situación que el Estado lo invada y lo controle todo, no. No queremos una situación en la que la población termine empobrecida y dependiente de las ayudas estatales. Gracias. Muy bien. Agradezco al portavoz, me parece que ha sido socialista, su ponderado tono en el examen de este texto del año 1931. Es ponderado su tono, pero es incompleto el contenido que ha expuesto de ese texto. La Segunda República Española empezó mal y acabó peor. Empezó con un pacto, el Pacto de San Sebastián, cuyo único objetivo era derrocar la monarquía. Lo consiguió en contra de la voluntad popular, porque las elecciones de abril del 31 no dieron la victoria a las candidaturas republicanas, sino a las monárquicas. Y acabó peor, porque acabó en la Guerra Civil, cuya causa principal fue la República, sus gobiernos. Por no hablar del fraude electoral de 1936, debidamente documentado en el ensayo de 2017 de Álvarez Tardío y Villa García y reconocido como estudio definitivo por Stanley Paine. Pero el problema no era la Constitución, que contenía muchos errores, pero también tenía algunos aciertos. García Valdecasas, en 1983, había participado tanto en la comisión asesor nombrada por el Gobierno para la redacción como en la comisión constituida en este Congreso. Entonces, cortes unicamerales para la aprobación del texto, dice expresamente entonces, ya iniciado el periodo democrático actual, que el problema no fue tanto la Constitución como los desarrollos ulteriores de la misma, que fueron en detrimento de la Constitución misma. En la Constitución hubo aciertos y hubo errores. Por cierto, esta opinión de García Valdecasas no es solamente de él. Acerca de esa indeseable acción de Gobierno y legislativa de los gobiernos republicanos, se expresa también rubiorente, connotado socialista y constitucionalista. En 1980, dice, una idea de democracia dominante en las izquierdas de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, de la democracia jacobina radical, que no entiende la posibilidad de establecer límite a la acción del legislador y que puede llevar en último término a lo que Talmon ha llamado democracia totalitaria. Aciertos de la Constitución. Sin duda, el modelo regional, sobre todo si lo comparamos con el de la Constitución de 1978. Esto lo ha escrito, destacado y, en fin, y presentado como una ventaja de difícil refutación para la Vázquez. Se ha referido a tres particulares. Ha dicho que la Constitución de 1978 es un abartamiento del trámite de interprocedimental para acceso a la autonomía. Ha mencionado también la imposibilidad del derecho de retorno que la Constitución republicana reconocía, mientras que la del 78 no lo reconoce así. Y también se refiere a que es más favorable el modo de reparto de competencias entre Estado y regiones en la Constitución del 31 que en la del 78. Pero la Constitución cometió gravísimos errores, sobre todo en materia religiosa. En materia religiosa, los artículos 26 y 27, disolución perifrástica a la orden de la compañía de Jesús. Señor Sánchez, debe concluir. Sí. Errores imperdonables que llevaron al fratricidio y a la contienda civil y que, por lo tanto, hacen que sea imposible de todo punto que podamos en este momento apoyar la celebración de la promulgación de ese texto. Gracias, señor presidente. Hay otra PNL relacionada con este asunto que se presentó en la Comisión de Política Territorial, en la que afirmaba el PSOE que el Gobierno abierto es una nueva forma de actuar mediante la que las Administraciones públicas, a través de planes de acción, ofrecen información sobre lo que hacen con transparencia y rinden cuentas, entre otras cosas. Pedía aprobar el cuarto plan, informar sobre el plan anterior, hablaba de democracia participativa, transparencia, rendición de cuentas. Bonitas palabras, bonitos proyectos. A nuestro juicio, hay al menos tres elementos a tener en cuenta en toda sociedad verdaderamente democrática, distinto a esto. Para garantizar un verdadero control del poder político, porque se trata de eso, de que el poder político no se imponga, sino que esté bajo el control del pueblo. Una prensa libre e independiente, un poder judicial independiente, accesible y ágil que haga de control de la acción de la Administración. Un verdadero control parlamentario. Todos los planes de Gobierno abierto están muy bien, pero al fin y al cabo son controles, normas hechas para que los políticos se controlen a los políticos con normas hechas por los políticos. Díganme sinceramente, ¿ustedes creen que en España los medios de comunicación no tienen líneas editoriales predefinidas políticamente? ¿Que no creen que…, de verdad, creen que los grandes medios de comunicación son objetivos y sin influencias partidistas? ¿La misma radio y televisión española creen ustedes que es un medio libre? ¿Creen que realmente tenemos un poder judicial independiente ajeno a influencias políticas? ¿Creen que tenemos una jurisdicción contenciosa ágil y accesible? Le recuerdo que se instauró la imposición de costas para quien fuese vencido pleiteando contra la Administración con el desequilibrio que existe entre un ciudadano y el propio poder político. ¿Realmente creen que el rodillo socialcomunista permite un verdadero control parlamentario? Le recuerdo el ejemplo de esa comisión que se estaba pidiendo para aquel asunto tan escabroso de los abusos sexuales de menores en los centros de acogida en Baleares. En definitiva, medios de comunicación, poder judicial, control parlamentario, esos sí que son verdaderos controles externos al Poder Ejecutivo que sí pueden servir para controlar el poder. A ello, añádese que para tener un Gobierno transparente que rinda cuentas es necesario, además, que el poder político acepte que los órganos públicos de control, información o sondeo de opinión pública estén dirigidos por profesionales procedentes de la función pública o no, pero totalmente independientes y no nombrados por razones de amistad o de connivencia política. ¿Realmente creen que tales cargos de dirección son decididos primando razones de profesionalidad, objetividad o independencia? Me refiero a cargos y organismos que van desde la Fiscalía General del Estado al Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, pasando por la Agencia F o el CIS, por ejemplo. Por ello, ante esta proporción no de ley, de bonitas palabras e intenciones, no cabe duda, no podemos sino añadir nuestra propuesta de enmienda de adicción, que consiste en sumar a la PNL que este Congreso insta al Gobierno a proporcionar una información rápida, veraz y completa de las cuestiones de interés público. Ya le acaban de dar ejemplos de algunas cuestiones en las que no se están cumpliendo. Así como abstenerse de ejercer cualquier tipo de influencia sobre aquellas entidades u organismos, agencias de noticias o medios de comunicación públicos o privados que con su labor pudieran prestar un servicio de control y fiscalización de la acción de Gobierno o simplemente de información o sondeo político. Hay que añadir algo de más. Para que haya transparencia y rendición de cuentas hace falta, sobre todo y por encima de todos, honestidad y voluntad política. Y para terminar, le recuerdo dos de los múltiples casos de los que algunos españoles están esperando esa transparencia. Hoy recibimos la noticia de que la consultora neurona desvió a México 129.000 euros de la campaña de Podemos con facturas falsas de espos políticos. O le pongo el ejemplo de Andalucía, Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la FAFE, Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo. Lo recuerdo, tarjetas de crédito en las que se gastaban en prostíbulos, drogas, etcétera. Los líderes socialistas se negan a declarar ante la comisión. Yo lo que creo que nuestra enmienda no perjudica para nada la propuesta. Es más, la amplía, la completa. Y creemos que debería aceptarse. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que se solicita en esta PNL, defender el derecho de todos los españoles a ser educados en castellano, es necesario, pero del todo insuficiente. De tan general, se entiende que es para hacer ruido y que luego todo siga igual, al más puro estilo del grupo proponente, el Partido Popular. El mandato del artículo 3.1 de la Constitución sobre el deber de conocer y el derecho a usar el castellano se explica sobre la base del artículo 2 y la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles en que se fundamenta la propia Constitución. Proponemos en nuestra enmienda que, para que se cumpla dicho artículo, se considere el castellano lengua vehicular de toda enseñanza impartida en España y que las Administraciones educativas aseguren un mínimo de horas lectivas impartidas en la lengua cooficial elegida, distinta del castellano, cuyo número no será nunca superior al 40% del total. Señorías, la inmersión lingüística no funciona. Recientemente, profesores de lengua española en Cataluña han declarado que los alumnos catalanes no dominan el castellano y afirman que no puede dominar igual el castellano un alumno que el único contacto que tiene con esta lengua son dos o tres horas a la semana que otro que se ha escolarizado casi íntegramente en esa lengua. Puro sentido común, señorías. Por otro lado, no hace falta bucear mucho en la hemeroteca para ver que cada día saltan a la prensa noticias acerca de la discriminación del español en España, en todas las comunidades autónomas donde hay cooficialidad. En unas, de forma burda, ruin y sin disimulo, como la carta del olencero vasco, riñendo a los niños por no escribirle en vasco. En otras, de forma más sutil, pero igual de nociva, como pasa en Galicia, gobernada por el Partido Popular, donde la estrategia es eludir el problema. Así fijó en recientes declaraciones, considera que la situación del español en Galicia no es un problema, que el problema es el inglés. O la reciente proposición de ley de compromiso independentistas en la comunidad valenciana, que obviando los autos del Tribunal Superior de Justicia Valenciano y del Tribunal Supremo, pide sustituir el español por el valenciano. O lo que pasa en Baleares, que se llega al extremo de que asociaciones piden a familias, docentes y monitores que hablen siempre en catalán a niños y jóvenes, para blindar el catalán más allá de las aulas. Por no hablar de Cataluña, donde, según estudio de la AEB, el 99,5% de los centros catalanes solo tienen el catalán como lengua vehicular. En definitiva, que la ley CELA les parece poco. El castellano, el español, que es el término con el que se refieren a la lengua que nos hermana, con ellos millones de hispanohablantes, ahora es arrinconado, discriminado y denigrado en su país de origen, España. No nos cansaremos de denunciarlo. Y, lamentablemente, las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia no solucionan el problema. Se pregunta José Domingo, dirigente de AEB. ¿Sabes lo que le supone a 80 padres enfrentarse con la dirección de un centro, con la Administración educativa, con la inspección? Es una heroicidad. Vas contra una máquina que te está intentando aplastar. Las resoluciones de los recursos se eternizan y tiene costes. Y después, en la aplicación de las cautelares, son tramposos hasta el ridículo. Por supuesto, deben cumplirse estas sentencias. Y ya mismo, lo grave es que prácticamente la única alternativa que tienen los catalanes, los vascos, los gallegos, para que sus hijos estudien en español es a través de las denuncias. Señorías, lo que sucede en España con las políticas lingüísticas contra nuestra lengua común es absolutamente anormal. Y que los sucesivos gobiernos de PSOE y PP hayan condescendido es lo que nos ha traído a esta situación donde el separatismo y el independentismo han hecho de la lengua el arma poderosa para izar su bandera. Mientras que las lenguas son algo vivo, que laten con el propio desarrollo de la historia, lo que constatamos hoy es que se han convertido en productos, en mercancías, al servicio del separatismo y del independentismo. Y que, además, destruyen la convivencia pacífica en las regiones donde se impone de forma artificial. Señorías, les invito a leer estas Navidades uno de los clásicos de nuestra lengua. Ustedes, que aún tienen la fortuna de poder leer y hablar en español, privilegio del que muchos escolares catalanes y gallegos y valencianos ya no podrán gozar, porque ustedes, señorías del PSOE, de Esquerra, de Bildu, del PP, cada uno, a su manera, les están arrebatando esta posibilidad. Muchas gracias. Con la venia, entonces. Hay tres elementos en esta proposición, no de ley, del Partido Popular. La defensa de la Constitución, el consenso y la democracia avanzada. Sobre la defensa de la Constitución, un lenguaje de reminiscencias smithianas, no me lo esperaba yo en boca del Partido Popular, pero, en fin, aquí lo tenemos, puesto por escrito, esta doctrina del periodo de entreguerras, que tiene un sentido de la Constitución como norma que invoca un valor metajurídico. Tampoco me lo esperaba, pero, en fin, nosotros no vamos a oponernos a que es precisa la defensa de la Constitución, despojada ahora de este sentido doctrinal del consencionalismo contemporáneo, en una circunstancia como la presente, en la que es evidente que el Gobierno, constituido por el Partido Socialista y Podemos, pues, vapulea con fruición y con una cierta sonfasón la Constitución todos los días, todos los días, de modos distintos, con iniciativas legislativas, con manifestaciones, en fin, atinentes a cualesquiera elementos medulares de ese texto constitucional. De modo que, en esto, estamos conformes y, por ello, hemos formulado una enmienda en la que destacamos este alcance de la necesidad de defender la Constitución ante los ataques del Gobierno actual. Pero, luego, hay otros elementos que son, en primer lugar, el del consenso, como adicional al primero. Bueno, el consenso no es un valor en sí mismo. Esto es un cuento chino. Un cuento chino que ustedes, ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando le ha convenido, pero ustedes siempre salen perdedores. Han alimentado. Hay una obra de 2005 de Thomas D'Anstead, La trampa del consenso está publicada en español. Yo tengo la seguridad de que la señora Edurne la conoce y la ha leído. En fin, cito esta, podría citar otras muchas. Pero, vamos a ver, esto del consenso en sí mismo no significa nada. El consenso tiene un significado, si se le da un significado, si se le da un contenido. Si no se le da, no. Y, entonces, claro, apelar al consenso con un Gobierno como este, pues yo, francamente, no lo entiendo. No lo entiendo por parte del Partido Popular y, además, es que creo que no lo entiende su electorado. Bueno, vamos a ver, practiquen ustedes un poco el realismo también en la política. Y vénganse a la oposición, a una oposición neta frente al Gobierno actual. No a esta oposición ambivalente, porque si usted dice que quiere consenso es porque quiere pactar con el Gobierno. ¿El qué quiere pactar? Pero no ha comprendido ya que no es posible pactar nada con ellos. ¿No lo han entendido? ¿Qué más quieren para entender esto tan elemental? No comprende nada más que esto de fraude su electorado. No comprende que su electorado lo que quieren es que ustedes asuman esa oposición neta al partido gobernante, que es el Partido Socialista, en este caso, en coalición con un partido comunista como Podemos. Sean sensatos. Ustedes tienen muchas culpas que purgar por su actuación en el pasado. Pero en Vox estamos dispuestos a perdonarles. Estamos dispuestos a perdonarles por España. Por España. Y, por lo tanto, por España, vengan ustedes a la oposición y déjense ustedes ya de este tipo de ambivalencias. Ni siquiera les favorecen. No lo sé si ofrecer mis servicios como estratega político al señor Casado. Porque me parece que está muy mal orientado desde el punto de vista de sus expectativas electorales. En segundo lugar, democracia avanzada. Me sorprende que esto lo haya incluido la señora Uriarte en su texto. El concepto de democracia avanzada es un concepto marxista. Señor Sánchez, busque esa última frase porque ha consumido su tiempo. Lo introdujo en el preámbulo de la Constitución una enmienda que formuló Tierno Galván. Y es un concepto tomado del programa común de la izquierda socialista y comunista francesa de cara a las elecciones legislativas de 1973. Muchas gracias, señor Sánchez. Gracias. 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 Gracias.